¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños del ciclo 3 de quinto y sexto grado? Antes de continuar, nos quitaremos el cubrebocas, cuidando siempre de no tocar la parte externa ni la interna para evitar contaminación y guardándolo en una bolsa para utilizarlo nuevamente. Y ahora sí, niñas y niños, ¿están listos para iniciar un programa más de vida saludable? Pues bueno, démosle la bienvenida a la doctora Keno y al doctor Kesi. Bienvenidas y bienvenidos a una clase más de vida saludable. Nos sentimos muy contentos de encontrarlos una vez más. ¿Qué les parece si antes de empezar vamos a una cápsula de ajo listo que nos tiene algunos consejos sobre lavado de manos? ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Doctor, que sí, doctor, sí, que sí. Empecemos, ¿qué es mole de olla? Doctora, la expresión correcta es a darle que es mole de olla. A ser el sereno, que aquí lo que más importa es que ya vamos a empezar. En eso usted tiene toda la razón. A ver, dígame, doctora, que no. ¿Qué es lo que ve en esta imagen? En esa imagen, lo que yo diviso es una mamá escogiendo frutas, comida saludable, mientras un personaje divertido lleno de colores hace malabares con productos empaquetados muy coloridos. ¡Ah! Le están robando la atención a las frutas que escoge la señora. ¡Qué mirada tan aguda y acertada! Ustedes están para saberlo. Y nosotros para contarles que la principal causa de muertes y enfermedades se encuentran vinculadas a la mala alimentación y a la falta de actividad física. Como epidemia, el sobrepeso y la obesidad no son solamente un efecto de malos hábitos individuales. No, son también el resultado de un entorno que promueve la obesidad y que se ha catalogado como ambiente obesogénico. ¿Y qué es eso? Ah, ponte atento y allá en casa más atentas y atentos que nunca. Tengan a la mano su diario de vida saludable, que esto se está poniendo interesantísimo. Esta tarde vamos a desentrañar uno de los misterios más profundos de la historia contemporánea. A veces el cambio no solo está en ti, sino que es necesario que el entorno cambie, se mueva, tome otro rumbo. Al final, el individuo necesita, requiere a su comunidad. Por Susana López Charretón, ¡qué brillantez en sus palabras! Los principales elementos que conforman el ambiente obesogénico se encuentran en la omnipresente publicidad de alimentos con altos contenidos de azúcares y grasas. En especial, la dirigida a la infancia. El etiquetado confuso y desorientador de los alimentos. La falta absoluta de educación y orientación nutricional entre la población. El predominio de comida con baja calidad nutricional, tanto en las escuelas como en los centros de trabajo. El abandono del suministro de agua potable en escuelas y lugares públicos. Reemplazado por la oferta de bebidas azucaradas. Y la reducción generalizada de la actividad física. Niñas y niños, ¿se han dado cuenta que la mayor parte de la publicidad dirigida a ustedes promueve productos... ...no recomendables en términos nutricionales? ¡Sí! ¡Excelentemente! ¡Claro que se dan cuenta! Y cada día tienen más herramientas para detectarlo con nuestra clase de vida saludable. Doctora, diversos estudios muy estudiados demuestran que la publicidad ha estado ayudando al deterioro de los hábitos alimenticios. Se reconoce que entre los 2 y 3 años de edad se puede estar determinando el gusto por alimentos con altos contenidos de azúcares, grasas y sales. Y en edades tan tempranas como los 3 años, ya se registran los impactos de la publicidad en las preferencias de las niñas y los niños. ¿Y qué decir del uso de personajes animados o caricaturas asociadas al producto? Esto produce efectos en niñas y niños de apenas 2 años de edad. La utilización de regalos en la publicidad y la insinuación de que el producto permite desarrollar habilidades extraordinarias o vivir aventuras fantásticas genera la demanda de estos productos. ¡Interesante! ¡Interesantísimo! ¡Interesantísimo! ¡Vaya que sí! Pues todos los días vemos anuncios y seguramente no se habían dado cuenta de lo que nos están diciendo. ¡Claro que no! ¡Imagínense! ¡Imagínense! Vamos a hacer un ejercicio, doctor Kessy. ¡Adelante! Estamos muy tranquilas, muy tranquilos en casa, viendo la televisión y de pronto llegan a ti tantos comerciales sobre productos llenos de colores, que te dan regalos, que te invitan a ser un superhéroe o una super heroína. Los quieres todos, no sabes qué hacer con ellos o acompañas a tu familia al super y miras y miras y miras por todos lados tantos, tantos productos que te aturden. Son tantos que ya no podemos pensar, nos aturden y solo reaccionamos. Por eso es importante entrenar el ojo y la cabeza. Esto es de lo que estamos hablando. Esto es lo que llamamos ambiente obesogénico. Y para seguir en el entrenamiento, vamos a la siguiente dinámica. Niñas y niños, imagínense que hay dos grupos de personas o sociedades. El grupo A, la sociedad que consume frutas y verduras, toma agua simple potable, consume productos locales, es decir, no hay consumo de productos procesados ni empaquetados. Y la sociedad B, consume productos procesados, consumo muy limitado de frutas y verduras, consumo alto de refrescos y bebidas con azúcar añadida. ¿Qué pasaría con estas dos sociedades después de 5, 10, 15 años? Vamos a adelantar el tiempo. ¿Qué pasa con cada una de las sociedades? Pues la sociedad A será una sociedad más sana, menos propensa a enfermedades, es decir, una sociedad más fortalecida. Y por supuesto, la sociedad B tendrá índices elevados de obesidad y sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades. ¡Guau! No cabe duda que nosotras y nosotros tenemos la última decisión en nuestro consumo. Niñas y niños, vamos a ver este video para seguir tomando decisiones que nos ayuden a tener una vida saludable. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar la activación física. Un juego llamado Sol y Luna. Para poder llevarlo a cabo, necesitas poner una marca en el piso. Una persona de tu familia se encargará de dar las indicaciones. De un lado de la marca será Sol y del otro lado será Luna. Cuando él indique, tendrás que saltar al lado que corresponde. Si alguno se equivoca, sale del juego. ¿Listos? Vamos a jugar. Luna. Sol. Sol. Luna. Sol. Luna. 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 Sol. 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 Vamos a utilizar una variante con alimentos saludables. En este caso, frutas de un lado y verduras del otro lado. ¿De acuerdo? Vamos a jugar. Frutas. Verduras. Frutas. Verduras. Verduras. Frutas. 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 Verduras. Frutas. Frutas. Otra variante va a ser trabajar con implementos de higiene personal, como el agua y el jabón. Esta vez será adelante y atrás. ¿Listos? ¡A jugar! Agua. Jabón. Jabón. Agua. Jabón. Agua. ¿Me gané? Bien dicen que en tripa vacía, corazón sin alegría. Y por eso, las decisiones que tomemos en relación a nuestra alimentación son parte de nuestro bienestar. Es cierto que la información que recibimos como consumidoras y consumidores sobre las cualidades de los alimentos no habían sido las más adecuadas y nos provocaban una profunda desorientación nutricional que nos llevaba a malos hábitos alimenticios. Así es. Pero hoy seguramente ya han visto en los productos el nuevo etiquetado frontal, que son los octágonos que indican si el producto tiene... Exceso de azúcares. Exceso de sodio. Exceso de grasas trans. Exceso de grasas saturadas. Este etiquetado es muy fácil de comprender. Y les permitirá tomar las mejores decisiones cuando estén por adquirir un producto. Y para ampliar esta información, tenemos una entrevista con el doctor Simón Barquera, que nos ayudará a reforzar la información que hoy hemos compartido con todas y todos ustedes. Vamos a verla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Simón Barquera y soy investigador. Llevo toda mi vida estudiando la relación entre la salud y la alimentación. Y el día de hoy quiero platicar contigo sobre el ambiente obesogénico. Obesogénico viene de dos palabras, obesidad y génesis. Génesis es el origen de. Entonces, un ambiente obesogénico es un ambiente que causa o que origina obesidad. Una de las cosas que vemos en este tipo de ambientes es que son ambientes donde hay en nuestro entorno muchos mensajes que hacen que nuestra conducta sea una conducta que nos lleve a una alimentación inadecuada y a poca actividad física. Por ejemplo, un ambiente lleno de anuncios de refrescos. Piensa cuando tú sales de tu casa y tienes sed y volteas, ¿qué es lo que hay? Hay anuncios de refrescos, hay anuncios afuera de tu escuela de refrescos. Cuando vas caminando en la calle y ves a los lados los comercios, ves anuncios de refrescos. Eso es ambiente obesogénico porque los refrescos son uno de esos productos que son muy altos en ingredientes como azúcar, que tiene daños a la salud. Nos causa obesidad, pero también puede causar diabetes y enfermedades del corazón. Otros productos también pueden causar obesidad como las botanas saladas, las papitas, lo que comemos, la comida rápida o otro tipo de botanas como los pastelitos y las botanas dulces. Otra cosa que vemos, por ejemplo, es cuando vas al supermercado, que hay muchas promociones donde te regalan algo, un juguete tal vez. Has visto que de repente regalan cosas de plástico como un frisbee o algún muñequito en la compra de uno de estos productos. Eso es ambiente obesogénico. También, por ejemplo, los personajes. ¿Te gusta algún personaje de algún anuncio de algún tipo de alimento de estos que vienen empacados? Generalmente, estos personajes tienen como fin hacer que te interese comprar el producto y muchos de estos productos no son buenos para tu salud. Por eso ya se está poniendo una regulación que no permite que haya productos que tengan personajes en este tipo de mercados o de comercios. Otra cosa que también es importante del ambiente obesogénico es que suele ser difícil practicar actividad física. A veces porque no hay las condiciones, a veces porque la calle tiene muchos hoyos, o a veces porque no hay suficiente iluminación, o porque no es seguro hacerlo. Pero siempre hay una solución para eso. Se puede buscar lugares o espacios seguros, o se puede buscar organizarse con amigos o con familia, o se pueden hacer muchas actividades dentro de casa, no necesariamente tiene que ser en instalaciones ni deportes organizados, que nos permitan tener una actividad física adecuada. Lo que es muy importante en esto es estar conscientes de que el ambiente obesogénico es algo que tiene que arreglar el gobierno y el país. ¿Cómo? Regulando, no permitiendo que la comida chatarra ponga estos anuncios que van dirigidos a ti y que tratan de convencerte de que consumas sus productos que te hacen daño a ti y a tu familia. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Una de las cosas muy importantes que puedes hacer tú es, por un lado, no preferir estos alimentos. Cuando veas alimentos que tienen productos empacados, que tienen octágonos, que dicen exceso de azúcar, grasa o sal o calorías, trata de no consumirlos. También habla con tu familia para que cuando elijan productos, cuando vayan a comprarlos, no prefieran este tipo de productos. Cuando veas un anuncio que te dice en tu tablet o en tu teléfono o en la televisión que consumas ese producto, no lo hagas porque son productos que si tienen sellos, tienen ingredientes que te hacen daño. Prefiere productos naturales como frutas, como verduras, alimentos hechos en tu casa y para hidratarte, para quitarte la sed, siempre el agua. El agua es lo más saludable. Comparte esta información con tus papás, con tus amigos. Y recuerda, tú tienes en mucho la elección que se necesita para ser más saludable y para generar una comunidad y un país más saludables. Recuerda, tú tienes el poder. Tenemos la información para tomar mejores decisiones y esta información se convierte en acciones concretas. Como las que les venimos ofreciendo como una oferta, como una promoción. Doctora, esto no es ninguna venta. ¿Cómo no? Llévele, llévele sus siete acciones para su alimentación saludable. Está bien, doctora. Me uniré a su plan. Le venimos ofreciendo su primera acción. Bueno, analiza siempre lo que vas a consumir. Recuerda verificar que los productos no tengan sellos de advertencia o en su defecto, elige el producto con menor número de sellos. Lleve su segunda acción. Participa en las decisiones de tu familia al comprar productos. Eviten los alimentos procesados y participa en la elaboración de platillos saludables y sustentables. Como una promoción, su tercera acción. Aconseja a tu mamá, papá, abuela. Pídeles que compren productos más naturales y explícales lo que significan los sellos de advertencia. Llévele, llévele su cuarta acción. Toma agua simple potable. Evita el consumo de bebidas con azúcar añadida. Que no le digan que no le cuenten. Su quinta acción. Haz ejercicio. Recuerda sumar minutos diarios de actividad física. Y como una oferta, su sexta acción. No caigas en las trampas de los anuncios de comida y bebidas. Y para completar este paquete, su séptima acción. Sé amigable con el planeta. Recuerda que los alimentos procesados generan basura en su desecho. Y su elaboración implica mayor uso de recursos en comparación con los productos naturales. Y con todo esto, hemos completado las siete acciones para su alimentación saludable. Ay, gracias doctora. Su iniciativa ha dado grandes frutos. Yo ya llevo el paquete completo. Ustedes, niñas y niños en casa, ¿también lo tienen? ¿Lo adotaron todo en su diario de vida saludable? Ahora sí tenemos más herramientas, ¿eh? Y también los invitamos a que estos días pongan mucha atención a los comerciales, a su entorno y descubran esos mensajes que favorecen el ambiente obesogénico. Y escriban en su diario de vida saludable lo que piensas de ellos, lo que te hacen sentir. Y claro, después puedes compartir esto con toda tu familia. ¿Qué dicen? ¿Aceptan el reto? Así que ya lo saben, niñas y niños. Si les es posible, consulten otros niños. Compartan el tema de la asesión con su familia. Y si tienen la fortuna y el privilegio de hablar una lengua indígena, aprovechen. Es momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí hemos terminado con adultos responsables, niñas y niños sanos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a las niñas, a los niños, a las maestras y los maestros de quinto y sexto grado de primaria. Y desde luego a la maestra, Arianna Arteaga, y al profesor Oscar Alvarado. Niñas y niños, hasta pronto y vive saludablemente. Y recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Bien, en este ejercicio vamos a trabajar sobre el abdomen, en la parte alta. Nos vamos a recostar poniendo nuestras piernas flexionadas y que la planta de nuestro pie todo el tiempo esté sobre el piso. Vamos a flexionar y nos recostamos. Estas abdominales son muy cortas, realmente solamente vamos a levantar ligeramente en nuestro cuerpo. Nuestras manos las vamos a poner a la altura de nuestra cabeza, de nuestros ojos. Y vamos a hacer una respiración constante. ¿Listo? Arriba y abajo. Perfecto, muy bien. La marcamos todo el tiempo y no levantamos mucho. Inhalo y exhalo constantemente. Bien, en esta ejecución nos vamos a recostar. Las rodillas flexionadas, la planta del pie contra el piso. Y vamos a hacer una pequeña elevación, muy pequeña y muy corta, de nuestro tronco hacia arriba. Y vamos a hacer una respiración constante. Inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Vamos a hacer 15 repeticiones. A polio faltan dos. Y tiempo. Lo que vamos a hacer para relajarnos va a ser acostarnos completamente y respirar profundo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Una vez más, inhalo. Bien, para este ejercicio de abdominales vamos a trabajar bicicleta. Vamos a hacer una bicicleta, no va a ser completa. Por la edad, pero vamos a empezar a trabajar y a fortalecer. Vamos a recargar las palmas de nuestras manos de manera lateral. A nuestro cuerpo. Y vamos a estirar las piernas. Primero una y después otra. Y lo vamos a ir alternando sin volver a bajar las piernas. ¿Listo, Paul? Sí. Una, dos, comenzamos. Vamos a hacerlo a una secuencia moderada, lenta, trabajo medio, inhalo, exhalo. Para la ejecución de este movimiento abdominal vamos a hacer una media bicicleta. Nos vamos a recostar y vamos a poner la planta de nuestras manos de forma lateral a nuestro cuerpo. Vamos a estirar completamente la pierna, llevando la punta de nuestro pie hacia adelante. Y lo vamos a hacer repetidamente. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y tiempo. Me recuesto y me relajo. En esta parte del abdominal es muy importante la respiración, controlarla para tener una mejor ejecución en el movimiento. Inhalo una vez más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Y recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Bien, para este ejercicio vamos a trabajar sobre la parte de la espalda. Vamos a utilizar un palo de escoba o en su defecto, si no lo tienen, pueden utilizar alguna toalla. Vamos a flexionar las rodillas y vamos a tomar el palo en la parte superior. Flexionamos rodillas, vista al frente y vamos a llevar los brazos lo más pegados que podamos a nuestro cuerpo hacia atrás. Y el palo va a ir a la altura del pecho. Muy bien. Y bajamos y volvemos a subir. ¿Listo? Vamos a hacerlo de frente. Una, dos. Subo y bajo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Vamos a flexionar las rodillas, cadera hacia atrás, espalda derecha. Y vamos a flexionar los codos hacia la altura del pecho. Llevando los brazos lo más pegados que podamos a nuestro cuerpo. Tiempo, para dar una buena ejecución en el movimiento. Muy bien. Cuando estiro, exhalo. Cuando flexiono, inhalo. Muy bien. Espalda derecha, cadera abajo. Tiempo. Muy bien. Vamos a mover las piernas y mover los brazos. Vamos a hacerlo al mismo tiempo. Y empezamos en tres, dos, uno. Comenzamos. Muy bien. Vamos a intentar abrir un poquito más el compás. Y recuerden que el palo de la escoba tiene que llegar a nuestro pecho. Bien. En este trabajo vamos a enfocarnos en la parte de los oblicuos laterales. Vamos a trabajar en plancha con movimiento lateral de brazo. Nos vamos a colocar con el brazo derecho sobre el piso. Estiramos bien las piernas y ponemos una sobre la otra. Lo que vamos a hacer va a ser una elevación de cadera. Y al momento que elevemos, vamos a levantar la mano. ¿Listo? Te enseño cómo y ahorita lo ejecutas tú. Entonces, estamos abajo. Subo y abro. Bajo. Constante el movimiento. ¿Listo? Bien. Nos vamos a recostar sobre nuestro costado derecho, poniendo nuestro brazo. Y vamos a hacer una elevación de cadera al mismo tiempo que nuestra mano izquierda. Vamos a poner ya sea nuestros pies en esta posición o uno sobre el otro. Una más. Y cambiamos de perfil. Muy bien. Perfecto. Nuestra respiración tiene que ser constante para no agitarnos demasiado. Cuidado. Muy bien. Mantenemos nuestro cuerpo todo el tiempo en una vertical, haciendo una elevación de cadera. Una vez más. Y tiempo. Y después de cada pausa, activa tu mente. 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 Y después de cada pausa, Brexit estará perfecto. Y después de cada pausa, activa tu mente. Mantenemos nuestro cuerpo todo el tiempo. V ¡Gracias! Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. O si lo prefieres, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas Aprende en Casa 2. Los puedes encontrar en la siguiente liga.